Bueno gente, mirad, 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 joder, estoy mojado, pero solo os digo una cosa gente, ¿vale? ¿Veis este en el rumen de aquí, vale? El otro día, a ver, os voy a explicar toda la historia directamente, ¿vale? Hace dos días fuimos a un restaurante, bueno, a un bar a cenar y pedimos, bueno, cada uno pedía una cosa diferente pero Mini Duque, Fast Dragon y Rafa y él se pidieron un bocata de calamares. Bueno, bocata, porque eran así, eran dos pinchos. Pero bueno, ya, el problema no era el tamaño, bueno, por cierto, vamos a ver a Rafa Adol después de cagar, que justo sale. Es un héroe, es un héroe. De verdad, Rafa Adol es un héroe, ahora vais a entender por qué, a ver. Es un survival. Lo que pasa es que este hijo de puta de aquí, ¿vale? A ver, es que me estoy liando y tengo que explicar esto. Lo primero, fuimos al restaurante, ¿vale? Bocata de calamares. El bocata no se necesitaría bueno o malo, yo me pedí una hamburguesa, así que me salvé. Pero Mini Duque, que comió el bocata, durante la noche estuvo vomitando, ¿vale? Después Fast Dragon, tal y como se comió el bocata, joder, tío, cerrad la puerta del puto lavabo, joder. Ojalá, ojalá en el vídeo... Ojalá en el vídeo se pudiese pasar el olor, tío. Porque lo que he oído al cerrar la puerta... Perdón, 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 es que broma ha estado ahí elante, es que yo no he hecho nada, ¿eh? Ojalá, está viniendo en su perro. Es súper asqueroso, tío. Tú, abrid la ventana. Abrir la ventana, tío. Esto es muy asqueroso, os lo digo muy en serio. Os prometo que no estoy exagerando, tío. O sea...